Recorremos un poco las calles del microcentro de San Rafael y hace varios días que venimos observando el tema de los vendedores ambulantes. Un tema de debate hace mucho tiempo en San Rafael, un enfrentamiento también se podría decir entre los vendedores ambulantes y los comerciantes que están también nucleados por la Cámara de Comercio, que como ya hemos comentado anteriormente, exigen que se cumpla la ordenanza municipal que existe en San Rafael, es la prohibición de la venta ambulante en lo que es el radiocéntrico. Ustedes, como ciudadanos, algo de lo que les estoy contando no es nada nuevo porque apenas hacemos las primeras cuadras del kilómetro cero, nos alojamos un poquito más a lo que es, por ejemplo, Avenida Moreno, el inicio de Avenida San Martín y lo que es Río Davia, y nos vamos encontrando distintos vendedores ambulantes. Muchos, ¿eh? Sí, hicimos un recorrido y hemos calculado al menos tres vendedores ambulantes por cuadra, ¿sí? Estamos hablando de pleno microcentros, pero como te decía, se van extendiendo y obviamente la cantidad va siendo menor porque la mayor concentración de gente se ve justamente en las principales calles. Bien, claro, y han crecido, eso se ha visto mucho porque si bien siempre han habido o algunos que van dando vueltas o algunos que están en sus lugares típicos, digamos, en algunas esquinas que siempre los vemos, pero es impresionante ahora la cantidad que han crecido, sobre todo de venta de frutas y verduras, ¿no? Eso se ve mucho más. Exactamente, como vos decís, es algo tradicional, lo típico, por decirlo de alguna manera, que son los vendedores de media, los vendedores de repasadores, pero se han incrementado otros rubros, otros productos, como vos decís, las frutas y las verduras. También muchos vendedores ambulantes que están vendiendo cremas de distintos tipos, están vendiendo anteojos, accesorios, también aquellos que venden gorritas, bufandas. Claro, ahora sale eso también. Es muy amplia la cantidad de productos que se venden en las principales calles, y es decir, esto que se amplía el producto, se amplía la cantidad justamente de vendedores ambulantes, y ahí es donde sigue apareciendo justamente el enojo. Ya hemos escuchado muchas veces al presidente de la específica de comercio, Abraham Marcos, justamente recordando que existe desordenanza y solicitándole al municipio que tome medidas al respecto. La semana anterior hubo un control en el microcentro con respecto a los vendedores ambulantes. Personal a cargo del municipio, de lo que es la Secretaría del Gobierno, justamente con personal policial y con el aval del juez Óscar de Vesbiego, quien es autoridad del juzgado de contravenciones de San Rafael, realizaron un control y recaudación de mercadería a varios vendedores ambulantes durante la semana pasada. Obviamente esto causó malestar en los vendedores porque han declarado que ellos están trabajando, que necesitan también llevar el pan a su casa. Bueno, toda la cuestión social que ya conocemos debido a esos dos años de pandemia, donde se vio interrumpido el trabajo. Pero quiero recordar también que esto lo veníamos hablando mucho antes de la pandemia y que realmente la ordenanza municipal no se cumple. Así que por ahí lo que decíamos más temprano, ¿no? El tema del criterio, de ponerse en el lugar del otro un poco, es complicado decir que estamos de esta vereda o de esta otra vereda justamente por la situación. Pero sí es evidente la gran diferencia que hay en cuanto a pago de impuestos, alquileres, salarios y demás que tiene que afrontar también el comercio tradicional hace más de tres años, podemos decir, hablando antes de la pandemia. Es por eso que también continúa este noco por parte de lo que es la específica de comercio y todos los comercios que están nucleados, justamente por la desigualdad, a la poca competencia que pueden tener y cada vez la cantidad que va aumentando. Recordemos que la ordenanza, Victoria, no prohíbe la venta ambulante. Lo que prohíbe son los puestos fijos. Exacto. La venta ambulante no está prohibida. O sea, vos podés andar con un carrito ofreciendo un producto o podés andar por la calle. Lo que no se puede hacer es instalarte en un lugar. Claro, bien. Lo que ha ocurrido después... Sí. ¿Está comprobado de cuánta clientela, por ejemplo, una persona que se dedica a vender medias le saca a un comercio tradicional que paga impuestos y todo eso y demás? No sé, ¿se para a una persona a vender medias o repasadores en la puerta de Galver? Sí. ¿Le saca mucha clientela a Galver? No, no te podría asegurar. Yo, por ejemplo, estoy justamente parada en esta escena que vos describís y la verdad que hay mucha gente que se para a consultar, a observar el producto. Algunos compran, otros no. Y si ponemos a vernos cuánta gente entra a Galver, también es un poco. Pero también el tema de calidad, de precio y demás, es según la persona. Además, hemos consultado a algunos vendedores ambulantes y dicen que por ahí también los últimos días del mes y los primeros días son los que más venden. Es por eso que por ahí también los ves casi todo el día. No sé bien el número exacto de que si realmente es más la compra de los vendedores que los comercios tradicionales. Lo que sí es fuerte es el tema justamente del pago de los alquileres, de los salarios y demás. Eso es muy fuerte en comparación de los vendedores ambulantes que no tienen ningún tipo de responsabilidad en cuanto a lo económico. También hay que decir que a veces cuando vos vas a buscar un producto en particular, no vas a los vendedores ambulantes. Vas a un lugar, a una tienda. Exacto. Por ahí de pasada te acordaste y le compras a ellos o a veces, muchas veces para colaborar también lo haces. Porque vienen y te lo ofrecen y decís, bueno, dale. Pero no es que vos decís, bueno, voy a recorrer porque estoy buscando algo en particular y de paso miro a ver lo que tienen los... A ver, vamos directamente a locales en ese sentido. Distinto puede llegar a ser cuando hablamos de prenda de ropa o algo así. Distinto es cuando, como vemos ahí en imágenes, una fruta, una verdura, algo comestible, qué sé yo, porque también vemos que venden, no sé, cosas, frutas secas y cosas así. Como el nuez en la esquina. Como el nuez en la esquina, claro, que está hace años. Hay otros que se han sumado ahora también o, no sé, venta de saumerios, cosas así que también hay muchos. Eso es distinto porque eso sí más a la pasada. Pasada te llama la atención, decís, bueno, me lo llevo. Yo creo que, por ejemplo, la persona que se dedica a la repostería, ¿no? Sí. Y va y compra los artículos, elementos, ¿no? En una casa que se dedica a vender justamente elementos o alimentos o productos, la repostería que ahí también te pueden vender la nuez, ¿no? No sé si va directamente al nuez a comprarle. Claro. Le compra como a la pasada, casi de colaboración. Tal cual, tal cual. No sé si baila y no sé si el nuez le quita clientela con la venta de nueces a determinado, no sé. Creo, capaz que me equivoque. Y coincido con lo que dice Agustín, si yo me quiero comprar un buzo, yo más o menos voy y busco, ¿no? Donde voy lo que voy a recorrer. Por ahí no es que vos vas y recorrerlo. Y cuando yo he comprado, por ejemplo, medias, es casi hasta de colaboración. Tal cual, sí. Sí, sí, exacto. Eso es lo que está bueno también aclarar, que están situados en lugares estratégicos, para mi pensar, porque si analizamos eso, está en el kilómetro cero, lugar de pasada de mucha gente, ¿sí? Claro, sí. Vos los ves cerca de las paradas de los colectivos, lugar de concentración de mucha gente, que bueno, me quedo acá. Si la señora se acuerda que al hijo le hace falta un par de medias, genial. Bueno, ¿me entendés? Es como, es compra ahí a la pasada, voluntario, lo que es por solidaridad, colaborar, justamente estas cosas. ¿Entendés? El puesto de las verduras también va pasando y decís, bueno... Yo mañana voy, ponele, voy con... Yo soy el sargento García, ¿no? Y voy con el inspector, no sé, López, no sé, de la municipalidad. Y barro a todos los inspectores, a todos los vendedores ambulantes o con puestos fijos. ¿Vos creés que les va a mejorar la vida a los comerciantes? No, claro. ¿Vos creés que les va a mejorar la vida cuando vos les bajes la carga impositiva, entendés? Tal cual, claro. Si va con la gente, lo matás a impuestos, o con tasas municipales, o con impuestos provinciales y nacionales, y tiene, a ver, o lo matás con el alquiler y tiene 10.000 responsabilidades respecto de las cargas, y obviamente, por más que tenga un vendedor ambulante en la puerta o dos, no sé si le va a mover la aguja. Tenés que ayudarle al comerciante de otra manera, tenés que ayudarle, ¿no? Claro. Me parece. Sacarle impuestos. Claro. Sacarle impuestos. Sí, sí, exacto. Claro, por ahí va el enojo, netamente, del comercio tradicional. Que yo tengo que pagar muchas cosas, estoy muy complicada, porque venimos dos años, y bueno, si vos me sacás las tasas municipales durante un año, no me acomodo, trabajo de igual manera que el vendedor ambulante, cada uno con su clientela y estamos todos bien, ¿no? Es por ahí también, en cuanto a la carga económica que tiene que pagar obligadamente todos los meses el comerciante, que es muy duro, pero en cuanto a cantidad de ventas, si el comerciante lo está vendiendo por el vendedor ambulante, no. No, no es así. Cada negocio, cada vendedor tiene su clientela. El ambulante hoy tiene suerte, mañana no tiene suerte, me parece. Claro, también por ahí el enojo se puede llegar a llevar en el caso, por ejemplo, bueno, del local que mencionábamos recién, que, bueno, vos vendés un producto, salís, y podés llegar a tener el mismo producto afuera, ¿no? Vemos una verdulería, ponele, que está instalada desde hace mucho, y te pones enfrente con un puesto de verduras, o de frutas y verduras. Ahí sí puede llegar a estar el enojo. Sí, el enojo, ¿no? Sí, tal cual. Porque vos decís, o recién ahí veíamos un lugar de celulares, que vos salgas afuera y que tengas fundas de celulares, ¿no? Entonces, por ahí sí, no te vas a poner enfrente a vender lo mismo, ¿no? Pero no sé si pasa en muchos lugares, no pasa tanto. O sea, pasa en algunos, en algunos puede llegar a pasar. Y además también, Teo, uno sabe, a ver, sin desmerecer a nadie. Sí. Pero uno sabe también la calidad del producto. Por supuesto. Si yo voy y compro una media en la calle, sin desmerecer a nadie, y me sale dos pesos, yo sé que el talón me puede quedar mañana por la rodilla. Tal cual. Yo ya lo sé. Sí. ¿Y a quién le reclamo después? A nadie. No, a nadie. Por eso ya lo sé. Sí, sí, por eso pasa por otro lado. Si yo me compro en una tienda de la calle de Chile, y me compro una media, y la toco, y veo que es de calidad, y veo la etiqueta, y veo la marca adentro, y el cosito, y digo... Y la pagás tres veces más de lo que sale en la calle, claro. Y viene media fallada, después yo sé que le voy a reclamar. Eh, flaco, pepe, me da la media, te pagué un par de media a mil mangos, me da lo que me... Sí, sí, sí. Y me trajo en el talón. Tal cual. Pero bueno, también pasa por el lado más de, como decíamos recién, de la colaboración, de decir, bueno, en vez de comprar acá, compro acá, y hacemos que, qué sé yo, ayudamos un poco a todos también, viste, no es que uno sale a hacer solidaridad tampoco. No, no, no. Bueno, ayudás y bueno, decís, ya que está hoy, en vez de comprar acá, compro acá, ¿no? Yo prefiero 10.000 veces un pibe que ande ofreciendo somerios en la calle, ¿entendés? Sí. Que ver a ese mismo pibe tomando robot cola Fernel en la esquina. Tal cual, claro. Yo prefiero 10.000 veces que esté laburando con lo que sea. Tal cual, sí, sí, obvio. Y que también vas a ver del frío, del sacrificio y demás. No te olvides que muchos de los que han estado así en la calle, dando vueltas en la calle, después han terminado una feria, y después de la feria han pasado a un local. Tal cual, un montón, muchos, muchos casos, sí, sí, sí. Y además esto es algo que se ve en todos lados, ¿no? O sea, hay muchas ciudades, se ve esto permanentemente, o sea, no es algo que... Habla también un poco del crecimiento de la ciudad, habla un poco de la situación económica que estamos atravesando, habla de todo eso. ¿En qué ciudad del mundo no hay un vendedor ambulante? No, en cualquiera, claro. ¿En qué ciudad del país no hay un vendedor ambulante? ¿Por eso es lo que hace referencia Silvia? Lo que no tenés que hacer es matar al que tiene un local con impuestos. Claro, tal cual. Igual le rebaja los impuestos, o le perdonás determinado impuesto. Las cargas sociales son menores, y seguramente le va a afectar a Trescomino, porque sabe que lo que él vende quizás es de calidad, tiene una marca, quizás es representante de una marca, y no le va a mover mucho la aguja que el que esté enfrente venda calzoncillo, ¿entendés? Claro, no. Bueno, Vicky... Con eso que comentaba Silvio, con respecto a que los chicos es preferible, mucha parte de la comunidad piensa lo mismo, que es preferible que estén vendiendo repasadores medias, a que estén en otra situación, fue un poco lo que pasó la semana pasada, justamente cuando se hicieron esos controles, y la retención de mercadería, fueron algunas de las frases que se escucharon por parte justamente de los vendedores ambulantes. Estoy acá, ganándome el pan, la comida del día a día, vengo temprano, aguanto frío la situación y demás, bueno, eso es un poco de lo que pasa. A aquellos vendedores ambulantes que se les retiró la mercadería, se les solicitó justamente que cumplan esta ordenanza municipal, que es tener un papel, un documento de habilitación de venta, pero justamente evitando el puesto fijo. De hecho, a raíz de esto que ocurrió la semana pasada, hoy vamos a poder observar en el kilómetro cero, en los alrededores, a muchos vendedores de medio, de los repasadores, con su carrito, donde van trasladando la mercadería, y es por eso que evitan el puesto fijo. Bueno, sí, que es lo mejor, de estar con el carrito y te movilizás también. Claro, exacto. Me parece que es lo mejor que es el conflicto. Tienen la documentación, evitan el puesto fijo, y pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Lo cual no está mal, los controles tampoco, porque a los muchachos de inspección general, me imagino, los deben mandar a controlar. Lo bueno sería que con la misma valentía que controlan al que tiene un puestito que vende medias, ejercen la misma valentía, no ellos, sino los organismos de control, cualquiera, si en cada comercio te dan la factura cuando vos compras también. Exacto. Bueno, Vicky... Y ahí podemos desplegar otro montón de temas más. Sí, hay que ser valientes con todos también, ¿no? Sí, sí. Vicky, algo más. Comentar entonces las situaciones que han estado pasando y lo que observamos en kilómetros 6 y los alrededores de San Rafael.